... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 27 de junio. Comenzamos con titular. Varias calles de Alaurín el Grande, calle Ilusión, calle Colindante a los pisos del Mercadona... ...y urbanización huerta del Jorobado, se han sometido durante el día de hoy... ...a labores de asfaltado que vienen tras trabajos de mejoras en sus instalaciones internas. Estas actuaciones han supuesto, sobre todo, una mayor calidad y comodidad... ...para el tránsito de vehículos. Hoy un grupo de empresarios de la comarca, que son puntos de información turística... ...en sus municipios, han visitado la localidad para conocer en un curso de formación... ...y de primera mano el Patrimonio Cultural y Monumental de Alaurín... ...para posteriormente informar a los visitantes y recomendarles sus diferentes destinos. Se ha impartido el segundo curso de manipulador de alimentos en la localidad... ...un taller organizado gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga... ...en el que los más jóvenes han podido aprender a trabajar con los alimentos de la forma más correcta. Una iniciativa que mejorará las posibilidades de los más jóvenes a la hora de encontrar empleo. Los alumnos de la guardería Chicavilla de Alaurín están aprendiendo esta semana... ...todo sobre la vida y las obras más importantes de Pablo Picasso. Una iniciativa con la que los niños conocerán el arte del pintor malagueño... ...realizando actividades y divirtiéndose. Ayer los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Fuente Lucena... ...llevaron a cabo su graduación en el Teatro Antonio Gala. Se despidieron de una etapa escolar en la que han dejado atrás buenos momentos... ...y han hecho grandes amistades. Todos les deseamos mucha suerte en su nueva andadura. Comenzamos. Un tramo de la calle Ilusión, una calle colindante a los pisos del Mercadona... ...diferentes vías de Huerta del Jorobado, así como la conexión con la barriada La Chaparra. Estos lugares de la localidad han sido sometidos en la mañana de hoy... ...a labores de asfaltado, unos trabajos que mejoran el estado de las vías. Durante la mañana de hoy se han llevado a cabo labores de asfaltado... ...en diferentes vías de la localidad. Una de ellas es la calle Colindante a los pisos del Mercadona... ...que ya les contamos ayer fue sometida a labores de mejoras en la red de saneamiento... ...y hoy ha sido asfaltada. Por otro lado también se ha asfaltado un tramo de la calle Ilusión... ...con el objetivo de aliviar la pronunciada cuesta allí existente. En la urbanización conocida como Huerta del Jorobado... ...se han realizado los trabajos más importantes de asfaltado... ...en varias vías correspondientes a la primera fase de urbanización. Una urbanización fruto de los acuerdos del Ayuntamiento... ...con los propietarios del suelo. Estas obras constan de un presupuesto aproximado de unos 250.000 euros... ...y un plazo de ejecución de unos seis meses. En principio una vez que asfaltemos las calles vamos a echar unos pocos días más aquí... ...terminando algunos pequeños arreglos y una parte de acerado que nos ha quedado... ...y yo creo que en unos máximo una semana o dos semanas tenemos las obras listas. Igualmente en esta zona se ha trabajado en la conexión con la chaparra. Así mismo aprovechando los trabajos que estamos realizando aquí... ...vamos a continuar con ellos y vamos a hacer la conexión... ...entre la barriada de la chaparra y la urbanización... ...así como con el camino de las huertas bajas... ...con lo que se va a mejorar ostensiblemente lo que es la movilidad en esta zona... ...además de que los vecinos de la chaparra van a contar con nuevos aparcamientos... ...que pueden aprovechar de aquí y de la urbanización. Es una obra que la verdad nos han expresado su opinión... ...están todos muy contentos porque les va a dar una nueva revitalización al barrio. Unas labores en la huerta del Jorobado que se unen al resto de mejoras en la zona... ...que suponen una importante apuesta del ayuntamiento. Esta zona es de especial interés para el ayuntamiento... ...porque como todos saben hemos hecho una importante inversión... ...en la unidad de estancia diurna para nuestros mayores... ...así como también contamos aquí con una importante parcela para zonas verdes. En definitiva unas labores estas que redundan en una mayor calidad de vida de los vecinos. Y seguimos con más noticias... ...empresarios de la comarca han visitado hoy la localidad... ...para conocer su patrimonio cultural y turístico. Participan en el proyecto Red de Puntos de Información Turística Valle del Guadalhorce... ...y en sus negocios dan a conocer la comarca... ...e informan a los turistas sobre posibles destinos. Enmarcado en el proyecto Red de Puntos de Información Turística Valle del Guadalhorce... ...organizado por el GDR y Guadalhorce Turismo... ...en colaboración con los ayuntamientos de la comarca... ...esta mañana empresarios del Guadalhorce han visitado Laurín el Grande... ...en un curso de formación que están realizando por diferentes localidades. La intención es que aprendan sobre el patrimonio cultural de los diferentes municipios... ...para posteriormente comunicárselo a los turistas que visiten sus negocios. Van a conocer el patrimonio y los recursos turísticos de cada uno de los municipios... ...de los que no son propios y del propio, que en muchos casos es desconocido... ...por algunos de ellos, pues porque por temas de trabajo, de carga laboral... ...no visitan sus propios pueblos... ...entonces, pues ese es el beneficio principal... ...y luego, pues poder dar una información de calidad... ...y poder orientar a las personas que visitan el Valle del Guadalhorce... ...explicándoles un poco las cosas que pueden hacer aquí. Desde el Ayuntamiento de Laurín el Grande se colabora con esta iniciativa... ...y hoy han recibido a los empresarios en el punto de información del Ayuntamiento... ...en la Casa de la Cultura... ...además, la localidad cuenta con otros puntos de información. En Laurín el Grande ya tenemos el restaurante Los Candiles... ...tenemos La Higuera y el Restaurante Carolina... ...y este año, pues lo que se está pretendiendo es ampliar esa red de puntos de información turística... ...en Laurín este año, pues se va a incorporar José Miguel Pastelero... ...y bueno, esta visita que hoy hacen los empresarios de la comarca... ...pues es una visita de formación". Y es que los empresarios alaurinos... ...siempre están dispuestos a colaborar en iniciativas de este tipo. Entonces nos llamaron del GDR para esta iniciativa... ...como punto de información turística dentro del pueblo... ...a parte de que está la Casa de la Cultura y está el Ayuntamiento... ...pues venían buscando unos cuantos comercios de aquí del pueblo... ...que se unieran a la iniciativa... ...entonces estamos ahora en el curso de formación como dicen ellos". En la mañana de hoy los empresarios han podido disfrutar... ...conociendo el potencial turístico... ...en una visita guiada por algunas zonas de la localidad. "...la primera visita que vamos a hacer va a ser... ...la ermita de San Sebastián y la Casa Hermandad... ...después vamos a subir al convento... ...el ayuntamiento, el patio del ayuntamiento... ...la plaza del convento, las cuevas del convento... ...y bajaremos al Museo del Pan... ...siguiendo con la parroquia, Calle Real... ...y iremos también al Museo de la Agricultura". Un proyecto por lo tanto que viene a dinamizar el turismo en la comarca... ...y a poner en valor su patrimonio. Pues sin duda una muy buena iniciativa... ...para promocionar el turismo de nuestra comarca... ...seguimos con más noticias... ...gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...y la Diputación de Málaga... ...se está impartiendo el último curso de manipulador de alimentos... ...para jóvenes, donde los alumnos aprenderán a trabajar... ...con los alimentos de la forma más correcta. Durante estos días se ha impartido el segundo curso de manipulador... ...de alimentos para jóvenes en la localidad... ...enmarcado en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento... ...y la Delegación de Juventud y Educación... ...de la Diputación de Málaga... ...un curso destinado a todos aquellos interesados... ...en trabajar en el sector alimenticio. Pues el tipo de alumnos que vienen... ...son alumnos que están en el sector... ...normalmente de la hostelería... ...también en el ramo del sector de la alimentación... ...que están trabajando en supermercados, tiendas... ...en definitiva, también algunos sectores agrícolas. Este taller facilita el acceso al trabajo de los más jóvenes... ...ya que la mayoría de las empresas reclaman este tipo de destrezas... ...a sus empleados a la hora de tratar los alimentos. Los talleres de formación se han realizado en dos partes diferenciadas... ...por un lado con clases presenciales... ...impartición de clases teórico-prácticas... ...por parte de un docente experto... ...y después una segunda parte que se ha realizado online. Estos talleres pues también tienen su diploma... ...al finalizar y son válidos para trabajar a todos los efectos. Un curso que ofrece facilidades a todos aquellos que están trabajando... ...debido a que una parte de él es online. Este taller ha tenido una muy buena aceptación... ...por parte de un gran número de jóvenes... ...por lo que desde el área de formación de la localidad... ...se anima a todos los interesados... ...a seguir participando los próximos años y aumentar su formación. Y seguimos con más información... ...les contamos ahora, les informamos... ...que las instalaciones del área de desarrollo de Alaurín el Grande... ...pueden encontrar el punto de información y gestión... ...denominado Renueva tu Demanda... ...un servicio con el que los desempleados... ...pueden renovar su demanda de empleo de forma fácil y cómoda. Se trata de un servicio puesto en marcha hace ya algunos años... ...gracias a la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo... ...y el Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...que cedió las instalaciones... ...para la utilización de este punto de información. Un servicio que goza de una gran aceptación... ...por la facilidad que supone a la hora de renovar la demanda. De esta forma, las personas que necesitan llevarla a cabo... ...lo pueden hacer de forma muy sencilla... ...a través de esta máquina que funciona... ...como punto de información y gestión. Todos los Alaurinos que se acerquen hasta este punto... ...siguiendo los pasos que se indican... ...llevarán a cabo esta renovación. El servicio permanece abierto de lunes a viernes... ...en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde... ...en el área de desarrollo de la localidad... ...situada en el polígono industrial La Rosa. Pues informados queda... ...nosotros ya llegados a este punto del informativo... ...nos marchamos durante unos minutos a publicidad... ...y a nuestra vuelta les daremos información acerca... ...de la actividad que se ha llevado a cabo... ...en la guardería Chica Villa... ...relacionada con la vida y obra de Pablo Ruiz Picasso... ...también les daremos información acerca... ...de la agenda de partidos... ...de la Liga Local de Fútbol 7... ...y finalizaremos este tiempo de noticias... ...hablándoles de la graduación... ...de los chicos de cuarto de la ESO... ...del Instituto Fuente Luz. Y ya de vuelta de la publicidad... ...seguimos este informativo... ...los alumnos de la guardería Chica Villa... ...de Laurín el Grande... ...están aprendiendo a lo largo de esta semana... ...la vida y obras más importantes... ...del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso... ...una actividad organizada por las educadoras de la guardería... ...con la que buscan transmitir el arte a los más pequeños. La guardería Chica Villa de la localidad... ...ha puesto en marcha esta semana... ...una serie de actividades... ...con la que los niños conocen... ...la vida del pintor Pablo Picasso... ...y sus obras más relevantes... ...aprendiendo y relacionándose con el mundo de la cultura. Es un proyecto que yo realicé con dos compañeras... ...cuando terminé el ciclo de educación infantil... ...y entonces durante toda la semana... ...trabajamos la vida y obras más emblemáticas... ...más significativas de Pablo Picasso. Una iniciativa organizada por las educadoras... ...con la que los niños hacen desde cuentos relacionados con Picasso... ...hasta paletas de colores... ...con el fin de divertirse y aumentar al máximo su aprendizaje diario. Los niños muy bien... ...los niños son muy receptivos... ...a todas las propuestas que también sean un poco diferentes... ...son muy receptivos... ...y aprenden con mucha facilidad y lo están disfrutando mucho. Actividades que acercan el arte a los niños... ...en este caso con las obras más relevantes... ...de este importante pintor malagueño. Pues sin duda una muy instructiva actividad... ...la que se está realizando en la guardería Chica Villa... ...nosotros no vamos con deportes... ...continúa la liga de fútbol 7 de verano de Alaurín el Grande... ...y a continuación les informamos de los resultados... ...de los últimos partidos disputados. Continúa la liga de fútbol 7 de Alaurín el Grande... ...estos son los resultados de los últimos encuentros... ...en la quinta jornada del grupo A... ...Panadería Rosa se enfrentó a Junior... ...quedando Junior por encima con 5 puntos... ...Viaje, Cerise y Mar alcanzó el empate... ...frente Atlético Rompebotas... ...Estilo Jersey consiguió la victoria con 8 puntos... ...frente a Autoescuelas Novae. En cuanto al grupo B de la tercera jornada... ...Moreno Plaza alcanzó la victoria con 11 puntos... ...frente al Recreativo de Juerga con 3... ...Atlético Infantiles consiguió 3 goles... ...frente Atlético Evasión con 5... ...con un gol cada uno Atlético Veteranos... ...y Francisco Ruedas Burgos consiguieron el empate. A continuación les damos la agenda de partidos... ...de los próximos encuentros... ...el viernes día 28 de junio... ...se enfrentarán estilo Jersey Panadería Rosa... ...a las 8 y media de la tarde... ...y a las 9 y media de la noche... ...Atlético Rompebotas frente a Autoescuelas Novae... ...el lunes 1 de julio a las 8 y media de la tarde... ...se disputará el partido entre Recreativo de Juerga... ...y Atlético Veteranos... ...y a las 9 y media de la noche... ...Atlético Infantiles frente a Francisco Ruedas Seguro... ...el martes 2 de julio a las 8 y media de la tarde... ...se enfrentará Moreno Plaza frente a Evasión... ...y a las 9 y media de la noche... ...Junior contra estilo Jersey... ...el miércoles 3 de julio a las 8 y media de la tarde... ...será el partido entre Autoescuelas Novae... ...y Happy Garden Bar El Molino... ...y a las 9 y media de la noche... ...se enfrentarán Panadería Rosa y Atlético Rompebotas. Y ya dejamos al lado el deporte... ...les contamos ahora que los alumnos de cuarto de la ESO... ...del Instituto Fuente Lucena... ...despidieron ayer con su graduación... ...en el Teatro Antonio Gala... ...una nueva etapa de su vida... ...fue en un acto muy emotivo... ...donde recordaron buenos momentos... ...hubo agradecimientos... ...y donde todos les desearon mucha suerte. El camino que termina da paso a un camino nuevo... ...a nuevas ilusiones... ...y a esos nuevos miedos que acompañan siempre a lo desconocido... ...os deseamos de todo corazón... ...todo nuestro equipo, todo el Instituto... ...que ese camino os conduzca a donde realmente queréis... ...y que en él, los obstáculos que encontréis... ...sean salvables... ...y la mayoría de vuestras experiencias sean felices. Mensajes como este les dedicaron profesores y padres... ...a los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Fuente Lucena... ...que ayer despidieron esta etapa educativa... ...el Teatro Antonio Gala se volvía a llenar... ...en esta ocasión para acoger un bonito acto de graduación... ...que daba inicio con un vídeo introductorio... ...a la noche muy divertido... ...posteriormente las enhorabuenas... ...y los agradecimientos se fueron sucediendo... ...tanto por parte de los alumnos... ...como de los propios profesores... ...representantes de los diferentes cuartos... ...subieron a la Tril... ...para dedicar unas palabras... ...a sus años en el Instituto... ...y para dar las gracias a los tutores y profesores por su labor... ...igualmente recordaron las experiencias y momentos vividos... ...con vídeos y fotografías... ...una actuación musical de rock muy especial... ...hizo bailar a todos... ...pero en esta noche sobre todo lo que predominó... ...fueron las palabras y buenos deseos para estos jóvenes. Hoy es un día de satisfacción y alegría... ...donde sólo me resta desearos mucho éxito en vuestras vidas... ...y recordaros que aunque haya personas que os hallan en el camino... ...como puedan ser vuestros padres o vuestros profesores... ...los únicos responsables de vuestro futuro sois vosotros mismos... ...y me gustaría que recordéis que ningún camino fácil... ...os llegará a un lugar que merezca realmente la pena... ...a todos enhorabuena y muchas gracias por vuestra atención". Un mensaje para estos jóvenes que sin duda no olvidarán... ...y que recordarán en esta nueva etapa que emprenden. Y ya tras estas imágenes les contamos a continuación... ...qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia... ...mañana viernes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga... ...traerá consigo cielos poco nubosos o despejados... ...con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral... ...temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso... ...vientos de componente este flojos a moderados... ...por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados... ...las temperaturas oscilarán entre los 28 grados de máxima... ...y 18 de mínima, el viento soplará del suroeste... ...a entre 15 kilómetros hora. Y tras haber conocido el tiempo para mañana... ...nos hemos situado en la recta final de este informativo... ...y antes de marcharnos les recordamos... ...las noticias más interesantes en titulares. Varias calles de Alaurín el Grande, Calle Ilusión... ...Calle Colindante a los pisos del Mercadona... ...y Urbanización Huerta del Jorobado... ...se han sometido durante el día de hoy a labores de asfaltado... ...que vienen tras trabajos de mejoras en sus instalaciones internas... ...estas actuaciones han supuesto sobre todo... ...una mayor calidad y comodidad para el tránsito de vehículos. Hoy un grupo de empresarios de la comarca... ...que son puntos de información turística en sus municipios... ...han visitado la localidad para conocer en un curso de formación... ...y de primera mano... ...el Patrimonio Cultural y Monumental de Alaurín... ...para posteriormente informar a los visitantes... ...y recomendarles sus diferentes destinos. Se ha impartido el segundo curso de manipulador de alimentos... ...en la localidad... ...un taller organizado gracias a la colaboración... ...entre el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga... ...en el que los más jóvenes han podido aprender a trabajar... ...con los alimentos de la forma más correcta... ...una iniciativa que mejorará las posibilidades... ...de los más jóvenes a la hora de encontrar empleo. Los alumnos de la Guardería Chicavilla de Alaurín... ...están aprendiendo esta semana todo sobre la vida... ...y las obras más importantes de Pablo Picasso... ...una iniciativa con la que los niños conocerán... ...el arte del pintor malagueño... ...realizando actividades y divirtiéndose. Ayer los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Fuente Lucena... ...llevaron a cabo su graduación... ...en el Teatro Antonio Gala... ...se despidieron de una etapa escolar... ...en la que han dejado atrás buenos momentos... ...y han hecho grandes amistades... ...todos les deseamos mucha suerte en su nueva andadura. Y ya tras el resumen de noticias nos despedimos... ...aunque antes les dejamos con las mejores imágenes... ...de los chicos de la Guardería Chicavilla... ...disfrutando de esa actividad relacionada... ...con Pablo Ruiz Picasso. Tras este informativo les dejaremos con el programa especial... ...del acto de graduación de los chicos de cuarto de la ESO... ...del Instituto Antonio Gala... ...que se llevó a cabo la pasada semana. Este especial también lo pueden volver a ver mañana... ...a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Recuerden que este informativo también lo pueden seguir... ...en sus repeticiones a las 9 y media de la mañana... ...de mañana y a las 3 y media de la tarde... ...o a través de internet... ...en la página web del Ayuntamiento... ...www.alaurinelgrande.es... ...o en el canal de YouTube ATV Canal... ...o sintonizarnos a través de Alaurin Radio... ...en el 107.0 a las 9 y media de la noche. Nosotros volveremos con más actualidad de Alaurin el Grande... ...ya saben, en una nueva edición de este informativo... ...hasta entonces, que pasen una muy buena jornada. Música 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 ¡Gracias!